Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde, por cierto, tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral y muchísimas más aplicaciones para que apliques la gerencia en tu vida y seas más feliz. Este programa tiene la misión de cambiar el estatus laboral, profesional, económico de quienes lo ven. Por eso está dirigido a las familias, a los estudiantes, a las amas de casa, a los trabajadores y, por supuesto, a los emprendedores. Todas estas personas que son héroes nacionales, ya que hacen un esfuerzo extraordinario por surfear la inflación, entre otras dificultades económicas. Miren, hoy vamos a conversar sobre el emprendimiento. ¿Qué es necesario para emprender? Sobre todo, para que te alcance esto de una manera más eficaz. Así que, ¿cuál es el primer paso para emprender? Bueno, el primer paso es tener el set mental adecuado para ello. Por eso, es necesario que tomes la decisión de emprender por los motivos que fuesen. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un salario y sienten que están limitados por un presupuesto determinado, pero tienen un conjunto de ideas que necesitan desempolvar para potenciar su situación económica, como decimos aquí, surfeando la inflación y todas las adversidades económicas. Entonces, ese es el primer paso. Porque para emprender no puedes estar deprimido. Tienes que superar ese estatus mental. Y tienes que tener una idea que sea mercadeable, que sea necesitada por alguien, que tú puedas satisfacer las necesidades de alguien con esa idea. Y ocurre un fenómeno, sobre todo en los más jóvenes, aquellas personas que están estudiando, pueden observar a través de las redes, cuál ha sido la historia de los grandes emprendedores, de los grandes empresarios del siglo XXI. Uno, muchos de ellos tuvieron que tomar la decisión, estando en la universidad, de continuar en ella o salirse de la universidad. No los estoy invitando a que abandonen los estudios, por supuesto. Es necesario transitar por una universidad. Pero hay casos como el de Facebook, donde pueden ver cómo en una universidad, en un centro de estudios, surgió una idea que revolucionó al mundo. Y en este momento, en la bolsa de Nueva York, tiene una de las más altas cotizaciones. Entonces, pensemos por un momento, ¿qué hubiera pasado si este señor no decide emprender? Por eso es muy importante. Examina tus ideas. Trabaja para tener el set mental adecuado. Este es el primer paso para emprender. ¿Ok? Vamos al segundo paso. El segundo paso consiste en escribir esa idea, en examinar esa idea, 360 grados, para determinar quién puede necesitarlo, cuál es el mercado potencial, qué es necesario para desarrollar esa idea, para llevarla a cabo y ejecutarla. Después, tienes que elaborar un business plan, un plan de negocios. Esto sí requiere un poquito más de cuidado, ya que ahí está la proyección, por ejemplo, de ventas que vas a tener. Están los costos y están todos los requisitos, inclusive legales, necesarios para desarrollar tu idea. Con este business plan, tú puedes, por ejemplo, pedir un crédito que haga posible la realización de este emprendimiento, o buscar el financiamiento por otras vías, bien sea la vía propia, tus ahorros, o un conjunto de amigos, lo que nosotros llamamos el tanque de pensamiento, que es el combustible que hace posible que tu idea arranque. Muchas veces se hace a través de un grupo de amigos que hacen una vaca y son socios contigo en este emprendimiento. Te pueden sorprender los resultados. A esto lo llamamos la máquina financiera, aquí en Gerencia para Todos. Vamos a tratar ese tema de la máquina financiera en futuros programas. Mientras tanto, les digo que ese combustible financiero es necesario y por eso, para que esta moneda rinda, tienes que invertirla, tienes que preservar su valor. Por eso, muchas personas piensan en el emprendimiento, entre otras cosas que vamos a tratar aquí también en Gerencia para Todos. Pero el emprendimiento tiene la facultad de lo que llamamos la máquina financiera, el efecto multiplicador. Cuando esa idea está bien concebida, cuando tiene el plan de negocios que mencionamos, cuando recibe el financiamiento adecuado, vía bancaria o vía ese fondo, ese tanque que puedes construir con tus amigos. Luego de eso, debes ejecutar este emprendimiento. La ejecución es vital para que se materialicen las ideas del emprendedor. Es necesario que arranques de inmediato, porque muchos planes de negocios se quedan guardados en el computador o en la carpeta acumulando polvo. Hay que ejecutar de inmediato los planes. Y a medida que vas ejecutando, vas a sentir el efecto espiral del emprendimiento. Esta es la manera de preservar tus inversiones, de multiplicar tu capital. Por eso, Gerencia para Todos tiene la misión de transmitir estas ideas, muchas de ellas innovadoras, pero también muchas de estas ideas requieren la participación de ustedes. Por eso, les animamos a que nos contacten a través de arroba gerenciatodos y visiten nuestra página web gerenciaparatodos.com. Soy Rafael Nieves. Y como siempre les digo, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta nuestro próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!